de dinero que recaudan y entregan a los líderes de las maras, ellos solo recibían entre 200 y 500 quetzales por mes. Y en otro tema, tras la trágica muerte del estudiante del Liceo Javier, Eduard Alexander Aldana, quien falleció el pasado martes en la piscina de este establecimiento educativo, el joven estudiante de 13 años fue inhumado en el cementerio La Colina, donde los padres esperan que se haga justicia, que se esclarezca el hecho, se conozcan los motivos reales de la muerte del menor. Las autoridades del Liceo Javier han reprogramado las actividades para que éstas regresen a la normalidad el próximo lunes 4 de abril, pero sí, hay muchas, muchas preguntas que responder en relación a estos casos. Los padres están exigiendo entonces respuesta por parte de las autoridades de este establecimiento educativo. Momentos de dolor se vivieron en el cementerio La Colina, luego de darle el último adiós al joven Eduard Alexander Aldana, estudiante del Liceo Javier, quien murió ahogado en la piscina del establecimiento el pasado martes por la tarde. Familiares y amigos que se hicieron presentes comentaron que lo recordarán como un joven responsable, dedicado a sus estudios y de corazón bondadoso, que un día tuvo como sueño ser el mejor ingeniero de Guatemala. Aldana, con tan solo 13 años de edad, cursaba primero básico y era el hermano mayor de la familia. Las causas de su muerte aún son desconocidas, por lo que los fiscales del Ministerio Público continuarán con las investigaciones. Que descanse en paz en otros hechos que han conmocionado mucho a Guatemala. La muerte de un menor de edad a las afueras de un centro asistencial es el tema de la desnutrición, el que vuelve a surgir también en nuestro país. El pequeño es tan solo uno de los más de 11 mil casos que se registran en Guatemala. Ahora la madre del menor niega que exista responsabilidad o negligencia por parte de ella. El bebé Michael David Morales perdió la vida esta semana. Pero en realidad, pudo ser la de cualquiera de los otros 11 mil 300 niños que padecen desnutrición aguda. De hecho, uno de cada dos niños en Guatemala tiene desnutrición. La muerte del bebé de 11 meses es llorada por su mamá, Leili Morales, una joven de 22 años. A los 19 quedó embarazada de su primer hijo y a los 21 del segundo. Leili es mamá soltera, al igual que su madre, quien tuvo seis hijos, pero nunca contó con el apoyo de un esposo. Ambas se dedican a la misma tarea, lavar y planchar ropa en la zona 6 de la ciudad. La abuela de Michael asegura que con ese trabajo ganan un promedio de 60 quetzales diarios. Lo poco que se gana es para los nietos y mis hijos. Siete personas comparten el cuarto que rentan. Dos de sus hermanos nunca estudiaron y ahora se dedican a ser pilotos de mototaxi. Leili es la que más estudió. Llegó a sexto primaria. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala tiene una escolaridad de 4.1 años. La más baja de Latinoamérica. Según el historial clínico, Michael presentaba desnutrición aguda y en seis ocasiones fue llevado al centro de salud, el cual queda a un kilómetro de su casa. Ahí, ahora el hermetismo prevalece y los médicos se abstienen de dar declaraciones. Una manta en el exterior del centro de salud donde murió Michael por desnutrición recuerda la importancia de la alimentación de los bebés. Ahí sí que como cuando podía no le dábamos bueno y cuando no, son sus calientes frijoles y así van dándole hasta saborcito a la comidita para que él comía. Este caso ha despertado la indignación de la ciudadanía. Un grupo de personas manifestó frente al palacio la preocupación por la situación de desnutrición que atraviesa la niñez en Guatemala. Un diputado se unió a la protesta, criticando los resultados que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cómo es posible que un niño se muere de desnutrición en la ciudad capital? Y si se muere en la ciudad capital, ¿cuántos están muriendo en el interior del país? El caso del bebé que murió en el corazón de la ciudad de Guatemala se ha convertido en el rostro de una serie de debilidades económicas, políticas y sociales. El hermano de Michael tiene dos años. Aunque no reporta desnutrición, crece igualmente en medio de la pobreza, sin un padre y con dos mamás que cada día dependen de cuánta ropa puedan lavar para saber qué llevar de comer al hogar. Y siguiendo con la información en otros temas, la Corte de Constitucionalidad suspendió de manera provisional la ley de tarjetas de crédito ante 14 inconstitucionalidades que fueron presentadas por distintos sectores en contra de la normativa. Aquí tenemos el reporte. Era un tema muy discutido a partir del 8 de marzo, cuando ya se conocían todos los detalles de lo que habían aprobado en el Congreso de la República en relación a las tarjetas de crédito. La decisión del fallo fue realizado por unanimidad. La magistrada, Gloria Porras, señaló que las 14 acciones de inconstitucionalidad, una de estas presentadas por el Banco de Guatemala, hacen susceptible a daños irreparables y que cada acción tiene argumentos diferentes. Nos llamó poderosamente la atención la acción que presenta el Banco de Guatemala y precisamente otro de los accionantes cuestiona que nunca se pidió un dictamen a la Junta Monetaria y al Banco de Guatemala, que son temas que consideramos nosotros que son trascendentales. Las acciones señalan artículos diferentes y por la complejidad del caso, la magistrada no quiso profundizar para evitar especulaciones antes de ser analizadas. La razón principal por la que estamos haciendo la suspensión es porque entendemos que existe un vicio interna corporis. Esto quiere decir un vicio en el proceso de formación. Si se llega a declarar con lugar por ese aspecto, ya no entraríamos a analizar el contenido de cada uno de los artículos. Si no se declararía la inconstitucionalidad por vicios en el procedimiento, y entonces eso haría anugatorio o cualquier otro pronunciamiento respecto de cada artículo. Mientras tanto, los emisores y los usuarios de las tarjetas de crédito continuarán utilizando este servicio de manera habitual, hasta que se resuelva en definitiva, resaltó la magistrada Porras. En este momento las cosas vuelven a su punto original. Están vigentes las tarjetas de crédito, hasta en tanto no se dicte sentencia. Bueno, debemos recordar toda la controversia generada por los distintos sectores, los usuarios, los emisores de tarjetas de crédito, por supuesto también desde el Congreso de la República lo que se hacía en relación al tema. Se generó en este tiempo a partir del 8 de marzo, como decíamos, una serie de planteamientos que se pusieron sobre la mesa y termina con esta suspensión de la Corte de Constitucionalidad que deja sin efecto esta ley que muchos sectores, la DIACO, la Procuraduría de Derechos Humanos, consideran más que importante porque aseguraban que protegía al consumidor de muchos abusos que se cometían por parte de quienes, bueno, daban estas tarjetas de crédito. Pero vamos a ver qué dice Ronald Arango, diputado ponente de esta ley. Diputado, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad y qué va a pasar al respecto? Le escuchamos, buen día. Muy buen día, amigos. Yo a la mañana, la verdad que estamos muy consternados, estamos lamentando la resolución. La verdad es que es un espaldarazo al pueblo de Guatemala porque lo deja nuevamente sin ningún instrumento de protección ante las medidas aborazadas de estos sectores. Ya no tendremos límite en los intereses, ya no tendremos la prohibición de los cobros ocultos, ya no tendremos la prohibición de capitalización de los intereses ni la obligación de los convenios de pago, ni incluso la prohibición de que nos acosen y nos uníen en los cobros. Yo entiendo que la Corte de Constitucionalidad pueda visualizar que hay posibilidad de una inconstitucionalidad. Esperamos el fallo final para que no vayan a tirar por la basura esa ley que ha costado tanto. Conocemos de las presiones tan fuertes que han tenido. Hemos visto los campos pagados en las prensas de todo el país con páginas completas todas las semanas. Hemos visto columnistas criticando la ley. Hemos visto cómo todo el sector bancario, emisoras de tarjetas, CACIF, se ha metido a tratar de boicotear esta ley que definitivamente el único beneficiado era el pueblo de Guatemala, que ahora se queda sin ningún reglamento, sin ninguna ley que los proteja ni que regule hace más de 2 millones y medio de tarjetas de crédito que circulan en el país y casi esos 10 mil millones de quetzales que se adeudan por el tema de tarjetas de crédito. Diputado, el tema es que, de acuerdo, porque acá lo tocamos desde todos los ángulos, hablando con la gente de la DIACO que se dedicó, defensa al consumidor, a estudiar todo el contenido de la ley, hablando con la gente de la Procuraduría de Derechos Humanos, ellos coincidían que realmente era de beneficio para el usuario, que la mayoría de los países latinoamericanos tienen ya esta ley que protegen, obviamente, al usuario en relación a una serie de abusos que se consideraban como, por ejemplo, por citar alguno de ellos, el acoso por los cobros, por no conocer la tasa de interés o cuando esta tasa de interés se modifica, y una serie de cosas que hacían bastante irregular este proceso. Insisto, muchos consideran que era realmente un avance para los usuarios, sin embargo, la percepción fue muy distinta, muchos dicen, orquestado por propias campañas, justamente por parte de los emisores de estas tarjetas de crédito. ¿Usted cree que esta resolución es definitiva? ¿Hay posibilidad de retomar el tema? ¿Fue falta de información realmente de los usuarios que pensaban que no iban a ser muy beneficiados, cuando en realidad, al parecer, sí, eran beneficios concretos para ellos? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Sí, la ley era de muchos beneficios, sin embargo, sí se generó una desinformación. Mucha gente criticó el hecho de que les habían puesto membresías y seguros cuando esos iban escondidos en los cobros ocultos. También el tema de las bisacotas que quitaron y que luego ya algunos tarjetas habían regresado con el único fin de preservar a la población guatemalteca. Yo la verdad, como usted bien lo decía, que la DIACO y la PH se han manifestado, de los 21 países desde América, solo 4 ya no tenían ley de tarjetas de crédito porque Guatemala ya tenía. Ahora vamos a ser 5 países de los 21. La verdad que eso es un retroceso para la evaluación de la jurisprudencia a nivel internacional. Estamos dejando a este sector bancario verdaderamente en un paraíso financiero porque no tenemos quien los regule, quien les ponga límites, que cobran lo que ellos quieran. No hay ningún contrato en las tarjetas. La ley también obligaba a hacer contratos. Ahora no hay ningún tipo de contrato que nos pueda respaldar o defender en algún juicio. Entonces, yo esperaría que la Corte de Constitucionalidad, que se está retirando en este momento, yo creo que algunos magistrados no quisieron salirse peleando con estos sectores tan poderosos. Esperamos que la nueva Corte, que se integre el 15 de abril, tome con mucha valentía y con mucha objetividad esta ley. Y si en el Congreso tendremos que reformar algunos artículos para que esa ley no se va a tirar a la basura, pues yo creo que hay que trabajar. Porque lo que sí necesita el pueblo de Guatemala es tener una norma jurídica que lo proteja. Y los emisores de tarjetas, que hay que decirlo con mucho conocimiento de causa, no todos los emisores son iguales. Hay emisores de tarjetas que están cobrando menos del 26% que la ley tipificaba. Y hay, porque ahí sí hay otros que cobraron entre el 60 y hasta el 110% anual. Entonces, yo creo que este es el momento para podernos sentar, revisar la ley, si hay que hacer algunos cambios hay que hacérselos, siempre y cuando no afecten al consumidor, pero que si Guatemala tenga esa norma, ya todos los países de Latinoamérica tienen. Bueno, muchas gracias, diputado Ronald Arango, diputado ponente de la Ley de Tarjeta de Crédito. Como veremos, vamos a esperar. Esto es una resolución que suspende por el momento y que deja sin efecto esta ley, pero habrá que ver qué procede a continuación y seguir investigando, por supuesto, sobre los alcances de la misma. Como siempre, la invitación a los usuarios es leer absolutamente y conocer la información concreta para luego poder justamente poder dar una opinión informada sobre un tema tan importante como este. Vuelta de página y otras noticias. Exactamente, pero siempre referentes a esta importante noticia, a este tema, y es que justamente ante la suspensión provisional de la ley de tarjetas de crédito, el diputado del partido Todos, Ronald Arango, lamentó la resolución de la Arta Corte, afirmando que esto dañará a la población y estará beneficiando al sector bancario del país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Es una decisión lamentable, porque está dejando desprotegido a millones de guatemaltecos. Hay más de dos millones y medio de tarjetas circulando en el país, por lo que esto es bastante lamentable. Entendemos que hay presiones muy fuertes. El sector bancario es uno de los sectores más poderosos del país. Se manejan la riqueza más grande en nuestro país y sabemos las presiones que ellos estuvieron desarrollando. Entendemos también que hay magistrados que ya se retiran en pocos días y no quisieron salir peleando con este grupo tan poderoso. Seguimos el rumbo de la noticia y ahora de los departamentos. Colocamos en pantalla precisamente esta sección de prensa libre, la sección departamental. Investigan muerte de bebé en el hospital. Vemos entonces la denuncia de la negligencia médica en Poptung y la noticia completa la puede encontrar en prensa libre también. Persiste escasez de fármacos, es lo que nos indica la noticia. Iniciamos entonces con las noticias departamentales. Un mortal accidente de tránsito se registró en el municipio de Jocotán, Chiquimula. En ese lugar, cuatro personas perdieron la vida y otras once tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. Hoy se recuperan entonces de las heridas. Fueron trasladados en un pick-up y ambulancias del centro de salud para tratar de salvarles la vida. fueron llevados al Hospital Nacional donde los médicos y enfermeras los recibieron. Muy bien, ¿de dónde iban ellos? Gracias. Gracias. Gracias.